Claro que sí, mira Pepe, yo gestiono, soy manager del Ángel del Pop, Aldo Calderón, originario de Santiago de Chile. Ahorita estamos realizando un evento para el día 23 de octubre en Apulco, en el corazón de la Sierra Non Oriental del Estado de Puebla. Y bueno, es el 23 de octubre a las 7 de la noche en la Marisquería Apulco. No, definitivamente el Ángel del Pop, Aldo Calderón, es un cantante de balada pop, interpretaciones de sus dos discografías y bueno, de los consagrados, canta canciones bellísimas. Va dirigido esta invitación a toda la ciudadanía sacapuazteca, con muchísimo cariño, a la Sierra Norte, a sus fans, a todas las personitas que quieran venir a disfrutar de un maravilloso concierto para celebrar los 25 años del Ángel del Pop. El lugar es muy romántico, la Marisquería, las cabañas, el lago, bueno, es un lugar muy bonito y se presta para estar en una noche hermosa con sus parejas, sus esposos, sus novias, a todos, todos están invitadísimos. Sí, totalmente gratuito. Se va a realizar, gracias a todos los patrocinadores, que al final los voy a mencionar, gracias a ellos se va a realizar este evento y bueno, pues los esperamos. Además de celebrar los 25 años de carrera artística de Aldo Calderón, se va a hacer para entregar chamarras a los niños de la sierra, específicamente vamos a entregar chamarras a los niños de Nausontla. Sí, sí, sí es algo, nosotros, bueno, agradecidísimos con Dios, con la vida, entonces, bueno, queremos que hacer ese, es compartir un poquito de nosotros. El día 23, viernes 23 de octubre en el Hostal Hacienda Pulco a las 7 de la noche en la Marisquería y con mucho cariño los esperamos a todos. Muy agradecida en principio con el Hostal Hacienda Pulco que nos dio todo su apoyo, el señor presidente Guillermo Lobato Toral, bueno también nos va a dar el perifoneo y también nos está apoyando mucho y de ahí todos los patrocinadores que son farmacias del ahorro con su gran descuento y surtido. El restaurante Zacapuazla, mi amiga Mili, un beso y bueno exquisitos platillos, la gasolinera Surmes que se encuentra en el libramiento y bueno el Hotel Plaza también gran confort y comodidad, Tortillería Ramiro que se encuentra en la 16 de septiembre. Ahí el estilismo para todos con mi amiga Paola, Pastelería Nelly, los exquisitos pasteles, además bueno lo mejor tipo gourmet, exactamente. Y también Boca de la Sierra que son muebles rústicos e internacionales en el Hostal Hacienda Apulco, bueno el lugar maravilloso que vamos a realizar este evento. Bueno, agradecer a todos los que intervinieron, todos mis patrocinadores, a toda la gente bonita de Zacapuazla, a todas las amistades, a la gente que me impulsa, a mis hijas, un beso sin duda, mi familia que siempre bueno aquí estoy muy contenta, ¿no? Mis hermanas, mi madre, todos, todos, todos y a ustedes muchísimas gracias por invitarme a su programa y bueno pues estoy muy contenta. A Aldo Calderón le mandamos un saludo y un abrazo hasta Santiago de Chile, ahorita está con su mamá, la señora Patita y bueno pues le mandamos un saludo y lo esperamos con mucho cariño aquí a Zacapuazla.